Iniciamos el tema 3 con los rebotes. En este caso vamos a ver varios vídeos de jugadas, en primer lugar, de devolución de rebote del zaguero. Vamos a poder comprobar, primero a velocidad normal, después a cámara lenta, los gestos de la devolución del rebote, tanto de un zurdo como de un diestro. Los tres jugadas a velocidad normal. Ahora vamos a poder ver a cámara lenta la posición del jugador. Inicia la posición totalmente de espaldas al frontis, mirando al rebote. Da pasos pequeños y rápidos para poder colocarse y golpear la pelota. Aquí vemos una instantánea del arranque, como mira hacia el frontis, el golpeo, como ella está mirando totalmente al rebote, y la finalización del golpeo, acabando la raqueta en la posición contraria a la inicial. En el caso del diestro, es exactamente lo mismo que el zurdo, mira al rebote totalmente de espaldas al frontis, da pasos pequeñitos para colocarse y golpea la pelota para finalizar, mirando totalmente hacia el frontis. Aquí tenemos las tres posiciones, la inicial mirando al rebote, el momento del golpeo, completamente de perfil, y en la finalización. Ahora vamos a ver lo mismo, pero de revés. Arrancamos mirando al rebote, damos pasos para colocarnos, golpeamos completamente de perfil, y finalizamos el golpeo. Ahora tenemos la devolución de rebote cuando la pelota va directa a tres paredes. Es una pelota habitual del delantero, pero muchas veces el zaguero es el que tiene que hacerse cargo de la devolución de esta pelota. Aquí tenemos la primera, la velocidad normal, que es una devolución de derecha, también mirando completamente al rebote, con la diferencia de que hay que hacer un giro mucho más rápido, es un gesto mucho más técnico. En el caso del zurdo, es más complicado, por lo tanto no se le exige una gran precisión, simplemente que intente una simple rodada o ponerla por dentro. Aquí lo vamos a ver a cámara lenta. En el momento que sale la pelota, el zaguero, no la pierde de vista en ningún momento, y empieza a colocarse para buscar la posición correcta para el golpeo. Totalmente de espaldas, golpea, fijaros en el pie izquierdo como patina en el suelo. Prácticamente es casi casi un giro de 360 grados. Ahora tenemos las instantáneas, la preparación cuando la bola está llegando. A continuación veremos el golpeo, que está totalmente de espaldas al frontis, el golpeo completamente de perfil, de espaldas a la pared lateral. Y posteriormente veremos la finalización. En este momento son 180 grados. Y aquí tenemos ahora lo mismo, pero a cámara lenta, de este otro punto de vista, visto desde frente, el jugador empieza a girar sobre sí mismo, mira el rebote, podéis ver la pelota como golpea en las dos paredes, lateral y rebote. Se va colocando, golpea, además le da un giro a la muñeca, para hacer que la pelota vuelva a rodar e intentar sacar al contrario otra vez a la parte de afuera de la pista. Aquí tenemos a cámara lenta, la devolución de la rodada, por parte de un zaguero zurdo. Lo habitual es que se la busque de zurda, pero es posible que en algún momento no haya de tiempo, y es un golpeo que hay que dominar mínimamente. Por lo menos, para como en este caso, poner la bola por dentro. Aquí tenemos otra perspectiva, mismo golpeo que anteriormente, está totalmente de espaldas, se deja pasar la bola ligeramente a que le pase delante, para poder golpearla y dirigirla. En este caso, para ponerla por dentro, no hay que dejarse pasar en exceso la pelota. Ahora vamos a ver lo mismo, pero el delantero va a ser el que va a devolver esta pelota, que será lo más habitual. En caso de un zurdo, es un rebote directo, no es de tres paredes en este caso, que tenemos al diestro, la mayoría de veces la va a devolver de revés. Ahora vamos a ver a cámara lenta, es un rebote directo, toca frontis, toca rebote directo, bota, empieza a colocarse, mirando totalmente al rebote, y realiza todo el gesto. En este caso, ha buscado un pasillo a romper, y tenemos las tres posiciones. Primera posición, preparando el golpeo, va buscando el perfil, en el momento del golpeo, completamente de perfil, a la altura de la cintura, y ahora veremos a cámara lenta, una devolución más, de rebote directo. Vemos cómo se va colocando, va hacia atrás, va hacia atrás, para poder medir la bola, coger impulso, e ir buscando, con los pequeños pasos que está dando, buscar la posición óptima, para golpear. Es muy importante, el colocarse bien, es fundamental en el golpeo. Tenemos ahora la jugada, pero de revés. Jugador diestro, que va a buscar esta jugada de revés, habitualmente se devuelve de revés, se puede utilizar esta bola para atacar, aquí el delantero ha visto la pelota, se está buscando la mejor posición, colocándose ya mucho antes de que la pelota le llegue, para últimamente, ultimar con tres o cuatro pequeños pasos, y poder golpear la bola correctamente. Devolución de rebote de tres paredes del delantero, una jugada, que se da muchas veces en los partidos, también es muy importante dominarla. Aquí la vemos a velocidad normal, vamos a ver, en este caso es el zurdo, que devuelve la pelota, con otro ángulo de vista, en este caso, una pelota que no va muy abierta, que la devuelve de revés, la vuelve a rodar, es un golpeo difícil para un zurdo, tenemos el del diestro, a velocidad normal, diestro la busca de revés, y busca de nuevo la ropa. Desde otra perspectiva, se coloca rápido, y golpea. Vamos a ver ahora a cámara lenta. Aquí tenemos el zurdo, importante desplazarse hacia atrás, para después poder ir hacia adelante, buscando la posición correcta. Nunca quedarse esperando la pelota. Nos pasamos de largo en el rebote, y empezamos a buscar con pasos hacia adelante, la posición correcta para el golpeo. Aquí tenemos ahora las tres posiciones. Aquí ya se ha colocado, y está simplemente ya esperando la pelota para golpearla. Ahora tenemos el momento del golpeo, que está completamente de perfil, altura de la cintura, y ahora veremos de nuevo, a cámara lenta, el zurdo en la devolución de la de tres paredes. Prepara el golpeo, ya está preparado, golpea completamente de perfil, altura de la cintura, y la bola vuelve a rodar. Aquí lo vamos a ver de nuevo, desde otra cámara, otra perspectiva, viene hacia atrás, prepara el golpeo arriba, perfil, y la vuelve a rodar. Ahora tenemos otra cámara lenta, desde la perspectiva, para que lo podáis ver bien, completamente de espaldas al frontis, mirando al rebote, al final va a adelantar, va esta vez para darle de revés. La devolución aquí de revés, es igual que la del diestro de derecha, con la complicación de que es zurdo, y le tiene que pegar de revés. Aquí tenemos la devolución de revés, de tres paredes de un diestro. Fijaros que el geste siempre es el mismo, busca hacia atrás, se busca hacia atrás, para dar pasos hacia adelante, y en el momento de golpear, estar completamente de perfil. El último paso es con el pie derecho, adelantará el pie derecho, clavará, altura de la cintura, y golpeo para volver a rodar la pelota. Lo vamos a ver ahora, desde la perspectiva, de aquí se ve muy bien, porque vemos la pelota, cómo golpean las tres paredes, el jugador, en el momento que golpean la pared lateral, ya se está colocando. Veamos aquí, le viene justo llegar, pero consigue colocarse, clavar el pie derecho, y golpear perfectamente. Ahora vamos a ver las diferentes posiciones, instantáneas tomadas, en la preparación. Aquí todavía no ha llegado a apoyar el pie derecho, para efectuar el golpeo, todavía se está colocando. Aquí está el momento del golpeo, ya tiene el pie derecho apoyado, con las dos piernas flexionadas, a la altura de la cintura de la raqueta, para proceder al golpeo. Y la finalización. Muy importante, finalizar el golpe siempre. ¡Gracias!